Halloween es la víspera de todos los santos. Alrededor del mundo lo celebran con fiestas de disfraces, calabazas, historias de terror y juegos como truco o trato. Claro que no faltará quien aproveche esta fiesta para realizar actos lascivos, que a través de los años han habido situaciones impactantes y al mismo tiempo aterradoras, por ejemplo, matar. Dos historias que te dejarán mucho en qué pensar, pues a veces las personas más inofensivas resultan ser las más peligrosas y lo más importante puede venir de alguien cercano. Esta historia va más allá de un amor no correspondido. La protagonista es María Dolores, una joven de 14 años que se caracterizaba por ser alegre, espontánea y muy amorosa con su madre, Herminia. Mahores, como era llamada cariñosamente por sus allegados, vivía con su madre, su padrastro Rubén, su hermano y su abuela en Ripollet, un municipio en Barcelona que contaba hasta ese momento con poco más de 38 mil habitantes. La joven estudiaba en el Instituto Calmas, en donde se sabe cursaba por segunda ocasión su segundo año de preparación académica. María tenía muchos pasatiempos, pero quizá el que destaca de todos era pasar tiempo en internet, en donde aprovechaba subir fotografías en Fotolog. Ahí muchas personas se enterarían de su día a día y también serían testigos de la atracción que sentía hacia uno de sus compañeros de clase. Su nombre era Sergio Requenarro, alias Chencho, quien estaba en la misma situación que María, repitiendo segundo año. El joven desde muy temprana edad mostró ser tímido y al mismo tiempo violento, pero algo que desconocían, incluso sus compañeros de clase, es que años atrás había dejado un tratamiento psicológico debido sin controlar de ansiedad que le traía muchos problemas socialmente hablando. Además, su autoestima estaba muy mal y prefería no ser notado por las chicas, pero esto extrañamente cambiaría al cumplir los 15 años, algo que llamaría la atención de muchas jóvenes en el instituto, entre ellas de María Dolores, quien al ver que su comportamiento rudo había cambiado al igual que su aspecto, hizo que se enamorara en menos de dos años. A pesar de que Mahores era más extrovertida que Sergio, se sentía limitada para confesar sus sentimientos, principalmente porque el joven tenía novia, así que solo mantenían conversaciones cortas a través de Messenger, y poco a poco Sergio comenzó a sentir atracción por su compañera de clase, pero por alguna razón jamás se atrevía a decirle lo que sentía por ella, así que a Mahores no le quedaba otra opción que guardar sus sentimientos e ilusiones de ser pareja en un futuro, y prefería plasmarlo en cartas que estaba segura nunca le iría a Sergio. Pero por una amiga de María Dolores, su amor imposible se dio a conocer, ya que el 20 de octubre de 2008, y en un afán de querer ayudarla, se atrevió a tomar una de estas cartas, y se la entregó a Sergio. Quedó muy sorprendido con cada palabra expresada, lo hizo darse cuenta que la joven estaba enamorada de él, así que pensó, ¿por qué no darle una oportunidad? Y sin que pasara un día más, iniciaron una relación en secreto, teniendo ocasionalmente salidas que al final del día, concluían con letras de canciones dedicadas en Fotolog a su enamorado, quien por cierto, no terminaba la relación que tenía con su novia. Y esto solo tenía una explicación, que no estaba tomando en serio a Mahores, solo era un pasatiempo del que el 31 de octubre de ese año, le haría saber que aunque ya se habían besado, no llegarían a más, lo que ocasionó que la chica se sintiera muy mal, pues sus sentimientos ya habían crecido. La joven una vez que estaba en casa, habló con Sergio por Messenger, quien le hizo hincapié que no llegarían a ser una pareja, pero que quería seguir viéndola en secreto. Esto causó que la joven colocara un texto en Fotolog, junto a un video de ellos besándose. Esto detonaría que Sergio enfureciera y le reclamara. ¿Era su secreto? ¿Por qué hacerlo público cuando Mahores sabía que tenía novia formal? Se preguntaba Sergio. Y esta reacción lo llevó a una brutal resolución para evitar que su novia se enterara. Chencho durante la noche de Halloween contactó a uno de sus mejores amigos llamado Luis, a él le pidió que lo acompañara a un lugar sin dar más explicación. Armado con un bastón de senderismo, Luis y Sergio partieron hacia la casa de una de las mejores amigas de Mahores, a quien le pidieron la dirección de la chica. La joven extrañada le dio la información, pero les advirtió que no recordaba el número de vivienda, a lo que los jóvenes sin decir algo, se dirigieron a ese lugar. Una vez que estaban ahí, miraron el tablero y comenzaron a tocar todos los botones del interfón, hasta dar con Mahores. Al reconocer la voz de su madre, Sergio le pidió que le permitiera hablar con su hija, a lo que Herminia Tajante le dijo que no. Esto fue escuchado por Mahores, quien le pidió a sus padres que le permitieran bajar, pues Sergio le daría un regalo de cumpleaños, algo que era ilógico, pues esa fecha ya había pasado. Convencerlos no fue sencillo, pues casi era medianoche y las calles ya estaban solitarias, pero fue tan insistente que no les quedó más que otorgarle el permiso. Sonriente la joven bajó, pasaban un sinfín de pensamientos por su cabeza, entre ellos que le pediría ser su novia, pero jamás se imaginó que Sergio estaba con Luis, quien en más de una ocasión llegó a mirarla fijamente y de forma retadora. La joven solo pudo saludarlos y luego la retiraron de su vivienda a base de engaños, y una vez que estuvieron apartados, Sergio le pidió a Luis que se alejara mientras ambos permanecían detrás de un camión platicando, en donde en el interior se encontraba dormido el chofer. Según el relato, el hombre escuchó cuando una mujer intentaba defenderse de su agresor, pero al pensar que se trataba de un robo prefirió permanecer dentro del camión, hasta que dejaran de escucharse ruidos. Luis fue otro testigo que prefirió no ayudar al ver a su amigo irreconocible. Le pegaba brutalmente a Mahores con el bastón de senderismo, y aunque la joven se defendía, Sergio le propinaba más golpes que lentamente la desvanecían. Una vez que la joven no tuvo fuerzas para continuar, cobardemente tomó una navaja y la metió a su cuello, y no conforme con esto usó el bastón y la golpeó en el estómago y en otras partes del cuerpo. La joven estaba viva y tuvo una agonía dolorosa, pues se desangró lentamente. Acabado su perverso plan, Luis y Sergio partieron del lugar, y es aquí en donde el transportista sale para ayudarla, pero ya era demasiado tarde, pues Mahores murió segundos después de ser atendida por los paramédicos. Sus padres, su hermano y abuela, fueron los últimos en enterarse que Mahores había sido asesinada por este joven del que desconocían su nombre. Su hermano angustiado fue a buscarla, y halló un tumulto que insistentemente rodeaban un camión. Creyó que era un robo, así que no le prestó atención, y siguió su camino, sin imaginar que estaban presentes porque habían asesinado a su hermana. Una vez que amaneció, sus padres acudieron a denunciar su desaparición a la comisaría, y una vez que terminaron los interrogatorios, y preguntarle cómo iba vestida, concluyeron que la adolescente que había sido asesinada una noche antes, era Mahores. Cuando la noticia se dio a conocer, Sergio comenzó a llorar no por arrepentimiento, sino para evitar que lo capturaran, pues tanto Sergio como Luis siguieron con su vida, incluso asistieron a eventos masivos sin ningún remordimiento. Pero luego de que Sergio asistiera voluntariamente a declarar que su amiga había sido asesinada por un gitano, le pidieron que se quedara en la comisaría pues necesitaban enseñarle algo, y a lo que se referían, era a los mensajes que Sergio y María Dolores se habían enviado, en donde quedó plasmado el amor no correspondido, y la molestia del joven al saber que había hecho pública su relación secreta. Los amigos fueron encerrados durante seis meses hasta que su juicio se llevara a cabo, y una vez que se dio a conocer el veredicto, la familia de la víctima se indignó. Luis fue condenado a cuatro años y nueve meses en prisión por complicidad, y Sergio a cinco años, y sí, escuchaste bien, cinco años, además de una reparación de daños por 250 mil euros. La razón por la que sus condenas fueron bajas, es que ambos eran menores de edad, y el estado no podía juzgarlos como adultos. La familia de María Dolores sufrió por años la pérdida de la joven, su madre apenas sobrevive con 120 euros de la reparación de daños, pues también requiere medicación para sobrellevar el dolor que Sergio le causó. Sergio y Luis ya fueron liberados, y se mudaron a otro estado en donde disfrutan sus vidas como si nada hubiera sucedido, y en cuanto a su historial criminal fue desechado, por el simple hecho que cometieron la acción, cuando eran menores de edad. La norma universal en esta fecha, es abrir la puerta para ofrecer caramelos a niños que lo solicitan, pero la policía desde hace años lanzó una recomendación que pocos toman en cuenta, y es no abrir a los desconocidos a altas horas de la noche, y más si es un adulto disfrazado, pues no sabes quién puede estar debajo de él. Algo que debió pensar Peter Fabiano cuando llamaron a su puerta, en la noche de todos los santos de 1957. Eran las 12 de la noche, y Peter y Betty Fabiano, una pareja convencional de los suburbios de California, se estaban preparando para ir a la cama. De pronto, escucharon el timbre de la puerta, se miraron, y sin decir una sola palabra, Peter bajó las escaleras imaginando que eran unos niños con el típico, truco o trato. Ya era algo tarde para tocar, pero aún así Peter acudió al llamado algo enfadado, tomó la caja donde guardaba los caramelos para los pequeños, y cuando Peter abrió la puerta, Betty aprovechó para apagar las luces de la planta alta, justamente donde la pareja tenía su dormitorio. De acuerdo con el relato de Betty, pudo escuchar a Peter Fabiano decir, no es un poco tarde para este tipo de cosas, y como respuesta, una voz aterradora dijo. Luego de esto se escuchó una fuerte detonación, y un golpe, causando que Betty bajara corriendo. Solo escuchó el chirrido de los neumáticos de un vehículo acelerando, y cuando llegó a la puerta de su casa para encontrarse con su esposo, lo vio jadeando y sangrando por una herida de bala en el pecho. Rápidamente Betty pidió ayuda a Judy, la hija de 15 años de Betty, que era producto de un matrimonio anterior. Tras contactar a la policía y que se enviara una ambulancia, Peter fue trasladado a un hospital cercano, pero ya era inútil, Peter había muerto. Betty permaneció sedada durante unos días antes de ponerse a disposición de la policía para ser interrogada, pues además de su esposo, era la única que estaba despierta aquella noche. Cuando Betty fue interrogada por primera vez, aseguró que aquella noche había escuchado a su esposo hablar con alguien. Dijo que una voz pertenecía a Peter, y la otra una mujer que sonaba algo distorsionada. Dató que puso en la alerta a la policía que investigó durante días el perímetro de cualquiera que estuviera cerca de la vivienda de los Fabiano. Poco después, un medio local señaló que el tiroteo se acercaba a los asesinatos de pandillas que merodeaban la zona, algo que los agentes consideraban que a Peter lo habían seleccionado al azar. Pero no entendían para qué. Porque su pasado estaba prácticamente intachable. Lo único que estaba en su contra es que tenía un cargo menor por trabajar con un corredor de apuestas en 1948. Pero alejado de esta situación, Peter Fabiano estaba limpio y vivía desde hace años como dueño de varios salones de belleza. No entendían a qué se debía su asesinato. Incluso pensaron que este crimen quedaría impune. Pero tras varias semanas de investigación, Betty dio una pista que llevó a quien creía podría ser una sospechosa. John Rubble, una antigua amiga de la familia que había trabajado con su esposo en su negocio. Además de eso, John Rubble y Betty Fabiano llegaron a ser muy cercanas, pues esta última estuvo viviendo con la sospechosa durante un tiempo cuando su matrimonio pasó por una crisis. Pero ¿por qué las sospechas hacia ella? Y ante esto, Betty respondió que Peter le había prohibido verla tras reconciliarse. La razón jamás la entendió. Solo decía que su esposo era muy celoso y que no le permitía tener amistades. Sin mayor detalle, la policía detuvo a John Rubble, quien afirmó que esa noche estuvo en su casa y que su coche para nada lo condujo. Y esto era verdad, pero a medias, ya que tras interrogar a algunos conocidos de la mujer, declararon que había solicitado a una amiga que le prestara su auto, pues debía salir a comprar comida. Una situación que pudo comprobar y la dejaron en libertad. Pero aproximadamente un mes después, una llamada anónima llevó a los detectives hasta una tienda, una especie de caja de seguridad que se podía alquilar para particulares. En su interior encontraron un arma calibre 38, que de acuerdo con la necropsia de Peter, coincidía con la que lo asesinaron. El arma estaba registrada con el nombre del asistente de laboratorio de un hospital infantil en Los Ángeles, de nombre Goldine Pizer, de 42 años, a quien detuvieron el 12 de noviembre de ese año, pero que llevó a la verdadera culpable. La mujer confesó que se había plantado en la entrada de la casa de Peter y Betty aquel 31 de octubre, vestía vaqueros azules y una máscara barata que le cubría el rostro. Y sin temor alguno, disparó a Peter tras cruzar unas palabras con él. Y luego partió en su auto, mirando a todas partes en caso que alguien lo hubiera visto. Goldine insistía que no era culpable y que John Rubble la había influenciado bajo un tipo de hechizo que la hizo actuar así. Y textualmente dijo que el señor Peter era un hombre vil y malvado, un hombre que destruyó todo a su alrededor. También dijo que había maltratado a Betty y que vendía narcóticos. Esto causó que arrestaran a John Rubble a principios de diciembre y las encararon con sus respectivos abogados. En los juzgados, Goldine dijo que John Rubble le había dado dinero para comprar el arma y que días previos al asesinato había merodeado su casa para conocer a su víctima. Luego de esta confesión, las autoridades seguían en lo mismo. No entendían qué había llevado a Rubble a planear este asesinato y cuando conocieron la razón, los dejó sin palabras. Para esto tuvieron que retroceder algunos años para conocer el pasado de Betty, quien anteriormente había estado casada y fruto de esto, tuvo dos hijos. Se divorció y tiempo después conoció a su difunto esposo, el Marine Peter Fabiano, un hombre que tras dejar todo en Nueva York, se mudó con ellos a Los Ángeles para evitar el repudio de la sociedad por iniciar una vida con una mujer divorciada. Peter abrió dos salones de belleza y contrató a John Rubble, una fotógrafa independiente de 40 años que repudiaba el matrimonio, pero principalmente el de Betty y Peter. La mujer se convirtió en alguien muy familiar para la pareja, tanto que cuando el matrimonio comenzó a tener problemas, Betty se mudó con John Rubble. Pero justo en esta convivencia, algo ocurrió entre las dos mujeres, una situación que Los Ángeles Times describió como una relación anormal, y aquello fue lo más cercano en la época a imprimir la palabra homosexual. Por eso cuando Betty y Peter se reconciliaron, él le prohibió verla, pues algo le decía que su esposa tenía sentimientos hacia John Rubble. Tras este rompimiento con Betty, John Rubble sedujo a Golden Pizer, quien había estado casada, pero luego de su divorcio comenzó a sostener intimidad con otras mujeres, hasta que conoció a la manipuladora John Rubble, a quien quería complacer en todos los sentidos. Incluso si esto la llevaba a matar. Situación que fue comprobada por tres psiquiatras cuando analizaron el comportamiento de Golden e insistieron que estaba mentalmente en perfectas condiciones, y que solo quería complacer a aquella mujer que tras el asesinato tachó de malvada. Las mujeres fueron acusadas de asesinato en segundo grado, después de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad, y por ello el juez las condenó a cinco años, en lugar de cadena perpetua. Según Los Ángeles Times, cuando Golden Pizer quedó en libertad, permaneció en Los Ángeles hasta su muerte a la edad de 83 años en 1998. John Rubble fue liberada y se le perdió el rastro público, y en cuanto a Betty Fabiano, falleció a la edad de 81 años en 1999, con la plena culpa que ella había causado el asesinato del amor de su vida. El caso conocido como el crimen por truco o trato detonó que los medios de comunicación y la opinión pública criticaran este crimen pasional como una indulgencia de los jueces y fiscales locales, citando que por el simple hecho de ser mujeres reciben un trato diferente en la sala del tribunal. Dos casos impactantes que ocurrieron en distintas épocas, pero que nos dejan ver la maldad que hubo detrás de cada uno en una noche que muchos toman como diversión, pero otros lo usan para llevar a cabo sus más perversos planes. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarte un abrazo enorme, Margarita Silva, ya que el primer caso fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y quiero desearte un inolvidable Halloween y te espero en el próximo video con una historia nueva que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.